Un poquito de reggae Esta tarde ven Belonera Con la gente Mis amigos me decían que yo estaba mal Que tu amor me estaba matando Y sin remedio me iba a quedar en la oscuridad Cada hombre puede ser su propio rey Matar dragones, imperadores, miles de reinas poderosas Sin ocultarse en la oscuridad En el amor Y en el siglo XIX un palo era un arma Ahora en los contemporáneos es un verso muy malo El pasado es pasado y el presente fue el culo Todo era tan agitado, saludando, desnudo Vamos agarchando, es más común que donando En el costado de diez desgados del caño Caño, caño, la carga del diablo Friki, rearellanero, solitario Sabó, sabó, sabó ¡Gracias! 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 en la oscuridad. Cada hombre puede ser su propio rey, matar dragones y emperadores, miles de reinas poder gozar sin ocultarse en la oscuridad. Vamos moviendo, moviendo y la caucha moviendo. Y dale, dale y dale. Come, calte, come, calte, come, calte, come, calte' bye. Come, calte, come, calte, come, calte, come, calte- bye. Ponete a bailar, y cuesta un poco de música. Para bailar, para verte sonreír, venite a la vida hoy te vas a morir. De risa con los pibes vamos a caviar, una dama Juana nos vamos a tomar. Y te te digo yo te digo venite pa'ca, te digo yo te digo venite pa'ya. Te digo yo te digo venite pa'ca. A ver, que se mueva, que se mueva, dale dale que se mueva Tequilapas, dale dale tequilapas Mira, que hermosa mañana, la naturaleza me ha sacado de la cama Mira, que hermosa mañana, la naturaleza me ha sacado de la cama Baila, baila, mueve, mueve, baila, baila, siente, siente Va, 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 dale, 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 va